Música Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Música No hay una sola, una sola evidencia de la participación del ejército, ni siquiera había un grupo razonable de arrojados en el lugar. ¡Misar y soberana es lucha, es lucha! El gobierno no nos ha dicho nada, ya de plano nos abandonó, ya quiere cerrar el caso y realmente nosotros no podemos, no estamos de acuerdo que lo cierren porque nos faltan nuestros hijos y queremos recuperarlos.